sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de recomiendo chile en este episodio nos internaremos en la carretera austral para conocer una nueva ruta turística el litoral patagonia aquí conoceremos a nuevos amigos que buscan darle un nuevo enfoque al turismo gracias al rescate de sus tradiciones y a su exquisita gastronomía que aprovechan los mejores productos de la zona y 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 ¡Guau! Estamos a unos 26 kilómetros de Puyuhapi, hacia el sur, en un pequeño embarcadero que se llama Las Toninas 1. Aquí vamos a iniciar el viaje para conocer una familia muy, muy especial. Pero por favor, antes, vean este país. Increíble, ¿verdad? Los invito a conocer a Elena. Elena Fuentes, su esposo Víctor Cárcamo y sus dos hijos, viven en un campo al otro lado del canal de Puyuhapi. Para llegar a su casa, debemos embarcarnos y navegar durante aproximadamente una hora. Uy, ya la estamos esperando aquí en el muelle. Y muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien. Hola. ¿Él es Jordan? Sí. ¿Él es Jordan, sí. ¿Tu hijo menor? Elena y su familia tienen un día increíble, ¿verdad? Sí. Preparado. Exacto. ¿Dónde vamos a ir exactamente, Elena? Vamos a ir al fondo, al arroyo solito, hacia otro lado, y de ahí vamos a ver lo que hacemos a ella, y de ahí vamos a ir a recargar la isla. Tenemos mucho que hacer entre ese día. Sí, harto. Como es la zona que también el patagón cambia el caballo por el bote, cambia el poncho por el salvavidas. Exactamente. Aquí tenemos el canal de Huavi, al frente tenemos la gran isla Madigalena, y ahí tenemos el canal Yacaf. Luego viene Chisconal, Señartu, y en fin, hasta llegar a Moralea. ¿Estas son tus autopistas? Ah, sí, aquí es donde corremos nosotros. Aquí vemos, en vez de vehículos, embarcaciones. ¿Dónde embarcas? Sí. Elena nos invitó a tener una mejor vista del lugar. Ven. Esta es tu casa, ¿verdad? Sí. ¿Desde qué año? Más o menos del 2003, 2004, más o menos. Estamos acá haciendo vida. Haciendo vida. ¿Y qué significa para ti o qué importancia le da a vivir lejos del pueblo o lejos de la conectividad? Una tranquilidad enorme, o sea, es todo tranquilo, paz, qué sé yo. Uno llega al pueblo, todo es apurado para allá, para acá. Acá no, es una paz. Otro ritmo. Otro ritmo, o sea, es tranquilo, sumamente tranquilo. ¿Te irías de aquí? No. Esto es increíble. Bienvenidos a casa. Llegamos y ahí viene tu marido, Víctor, ¿verdad? Sí, él es Víctor. Vienen a nuestro reencuentro. Antes que lleguemos con él, ¿buen marido o no? Sí, es buen compañero. Sí, es buen compañero, buen marido. Estamos claro, es de los buenos. Víctor, del famoso Víctor. Dicen, no sé. ¿Cómo estamos, Víctor? ¿Cómo estamos, bien? Un placer, Alonso Barranza. Muchas gracias por recibirnos. Adelante, adelante, mamá. Venga, venga. Llegamos a tu casa, ¿verdad? Así es. Y vinimos también por unos elementos sumamente importantes para poder desarrollar la siguiente actividad, vital para la cocina, ¿verdad? La pesca artesanal, pero con rollitos. Con rollitos, con liensas sueltas, sí, no de caña. ¿Qué podríamos sacar, Víctor? ¿No algo podemos sacar? De repente, si tenemos suerte, no sacamos nada. Si tenemos suerte, no sacamos nada. Sí. ¿Quién es el experto de equipa pesca? Partamos por eso. ¿Quién es bueno? Allá me dijo el más sortudo, el Jordan. ¿El Jordan? ¿Jordan? Ya, vamos a tomar, entonces, posesión nuevamente en la Yamana y nos vamos a ir en búsqueda del almuerzo. Miren acá. Eso que acaban de ver en la vista desde la casa de Lene y su familia. Ventisquero el Keulán. Aquí el pescador es Jordan, ¿eh? Ya estamos. Ya. Llegamos a la isla Mona. Mona, se llama. Aquí está la carnada. Pero vean, por favor, la vista que tenemos de equipa de la pesca. Ven allá. Y compañero fiel de la pesca, allá a fondo. Aquí un lugar donde el silencio puede molestar a algunos. Digo esto más o menos de la mirada de la gente de la ciudad que está acostumbrada al ruido, constante, ¿cierto? Todos moviéndose siempre, escuchando cosas. Pues quizás para ellos puede ser molesto. Aquí no se escucha nada. Por lo tanto, invita a simplemente disfrutar. ¡Eh, mira! Ahí tenemos uno. ¿Qué hago, padre? Este es mío. Estoy salvado. Mira. Tenemos uno. Vamos a tener el placer de disfrutar de un róbalo del canal Puyuhuapi. Aquí en el litoral Patagonia. ¿Así es la pesca? Sí. A veces está buena y a veces está mala. Tuvimos un buen día. No, pero... Pero sabés que yo tengo que mirar. Algo haremos con esto, ¿cierto? Exacto. Llega de nuestra pesca. De nuestra pesquita. Sí. Mirá. A ver, vamos a ver ese invernadero que tiene. ¿Qué queda? Porque ya hace tiempo ya... ¿Cómo pudo ir viendo? Vamos a ver. Esta es. Que... Tan linda. Y rica. ¿Qué más tienes acá? Navos. ¿Navos? A ver. Que en Navos hace tiempo que no veo. Miren, miren, miren. Guau. Señoras y señores, bienvenidos a Jurassic Park. Mira el navo. ¿Se acabó este? Y mira el repollo. Vamos a ver. Estos son ajos verdes. ¿Lo pueden ver? Qué increíble, ¿eh? Esto es cocina consciente. Esto es cocina salud. Exactamente. De saber lo que tenemos, ¿cierto? Trabajar por ello y después venir por ello y llevarlo a una mesa y disfrutarlo. ¿Vamos a la cocina ahora? Vamos. Vamos a salir del pasillo de las verduras y el supermercado. Ya le dirá. Tenemos todos los ingredientes que recolectamos entonces en tu tremendo supermercado. En tu tremendo supermercado. Mira, tenemos el róbalo en pescadería que no fue muy bien. Creo que porque ahora fin de semana no hay día de pesca. Tenemos nuestro pollito de campo. Las lechugas que recolectamos. Las lechugas que recolectamos. Cilantro de orégano. El tremendo nabo. Mira. Esto es otro. Nuestro repollo. Y las cebollas verdes y el ajo verde también, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es como la condición de la comida en la Patagonia. Se come lo que se tiene, lo que se cría. Las cosas que podemos cultivar y que podemos criar, ¿verdad? Exacto. Y aquí no tenemos la opción de ir al supermercado. Así como vamos ya, traemos cosas. Así que con lo que hay, vamos a hacer una rica y deliciosa comida. Tú vas a empezar con tu guiso. Sí, con mi guiso de pollo. ¿Qué lleva tu guiso de pollo? Ya zanahoria. ¿Ya? Arvejas, ajo, orégano y cebolla. Y mientras Elena pone en el fuego su exquisito guiso de pollo patagónico, yo me dispongo a preparar el róbalo que acabamos de pescar. Ya, mi querida Elena, mire, yo le voy a dar una receta mía. Mía, esto es de creación inmediata. Se me ocurrió cuando recorrimos aquí y nos mostraste tu casa, ¿ya? Ya. Mira, vamos a hacer una salsita para el pescado, que vamos a hacer como tú tradicionalmente lo haces. Vamos a poner un poquito de aceite. La salsa rápida esta tiene un ingrediente importantísimo en la salsa desde lo profesional. Todas las salsas tienen que hacerse con un caldo, ¿ya? En este caso, este caldo de pescado, que es la cabeza del róbalito que sacamos. Y vamos a poner aquí tus cebollas verdes, ¿verdad? Así la llaman. Vamos a poner con las cebollas para las parcharlas. Y vamos a poner también el ajito. Necesito que se vaya aquí la mayor cantidad de agua, que se vaya, que se evapore, pero cuando eso ocurre, ocurre otra cosa al mismo tiempo. Se concentra el sabor del caldo. Esta papita le vamos a agregar la grasita de cerdo que tenía Elena guardada. Un poquito de grasa de cerdo. Y vamos a hacer un tradicional milcado, que le vamos a hacer al horno mientras esperamos el resto de la receta. Le vamos a poner tus chicharrones, los vamos a picar un poquitito. Vamos a hacer unos grandotes, ¿ya? Ya, y volvemos con la salsa. Mira acá. ¿Ese con yo? Sí, ahí está, mira. Ahora agrego este nabo, así. Dijimos que la característica del nabo es que es fresco y es levemente picante. Entonces, yo quiero que eso permanezca. Por lo tanto, ahora la saco del follo. Un poquito fruta, ¿sí? No, esa. Qué rico se vea. Nuestros platos están listos. Nos sentamos a la mesa, mientras la belleza patagónica nos sobrecoge. Yo quiero agradecer, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las experiencias vividas y por la experiencia suya contada. No nos queda más que disfrutar. Para eso vinimos. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Desde el sector Queulat, en el canal de Puyuhuapi, ¡Recomiendo a Chile! Es un nuevo día en la Patagonia chilena. Nos dirigimos ahora hacia uno de los parques nacionales menos intervenidos por la mano del hombre. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están, estimado? Joel Pacheco. Alonso Barrasa. Pablo, Juan Carlos Jarrillo. Alonso Barrasa. Está en la Patagonia aquí. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Cuéntenos, ¿dónde estamos? En el Bosque Encantado. ¡Wow! En el Parque Nacional Queulat. Famoso, el Bosque Encantado. Famoso, muy famoso. Vamos a hacer un trekking más o menos de aproximadamente unos 45 minutos por uno de los senderos más lindos del Parque Nacional Queulat. ¿Recomendaciones para hacer el sendero? Ir en lo más lento posible, yo creo, para disfrutar, porque la parte del bosque, esta es la parte del 800 metros. Yo soy gozadora. El Bosque Encantado. De ahí van a empezar a ascender, como le dijo mi compañero, para ir a ver ya lo que es el glaciar, la cascada y la laguna. Veremos qué ocurre en el Bosque Encantado. Realmente, el Bosque Encantado está lleno de una magia verde. En el trayecto, admiramos centenarios coihues, mañillos y lengas, cuyos troncos dan cobijo permanente a musgos y hongos. Juanita Ruiz, nuestra experta guía, nos va entregando la información sobre este fabuloso lugar y quien nos dirige hasta los pies mismos del imponente glaciar que le da el nombre al Parque Nacional Queulat. Bueno, y aquí tienes el glaciar del Bosque Encantado. ¡Guau! ¡Qué increíble! Este es un glaciar que está, como te decía, en forma de anfiteatro y vamos a subir un poquitito más arriba, así que vamos a poder estar a los pies de este hermoso glaciar. ¡Esto es maravilloso! Así que vamos a aprovechar de tomar un poquitito de agüita, de justamente... ¿Esa agua viene de arriba, de Ventisquero? Con esto nos refrescamos y, posteriormente, retomamos para llegar al glaciar. Está congelado. Encantado. Realmente encantado. Estamos ya en la cima de lo que es el Glaciar del Bosque Encantado. Este es la Laguna El Duende, que, digamos, este es uno de los atractivos más lindos del Parque Nacional Queulat y, nada, estamos felices de poder compartirlo contigo y con todos nuestros amigos de Recomiendo Chile. Así que, nada, las invitaciones a todos a que vengan a visitar esta hermosa belleza acá de la Patagonia. Ay, ¿sabes qué, Juanita? De verdad, no me queda más que agradecerte porque el lugar es maravilloso y este mate tiene un sabor especial en mí. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la visita y, nada, todos cordialmente invitados a visitar, a encantarse con el Bosque Encantado. Después de una sobrecogedora visita al Bosque Encantado, nos dirigimos a la localidad de Puerto Cisnes, aproximadamente a dos horas de distancia en auto. Es pasado el mediodía y nuestro estómago lo sabe. Por eso, vamos al restaurante de mi amiga Silvia Labra, más conocida como Chibi. Este lugar es una verdadera bendición. Permiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, Silvita, ¿cómo estás? Mucho gusto conocerte. Ay, igualmente. Muchas gracias por recibirme. Este es mi cocinita chica, pero... La casita es chica, pero corazón grande. Y me recibe Silvia en su rincón, dice chiquitito, pero aquí se siente un olor, un cariño, un calor, las ollas suenan y mira el mesón que tiene aquí para nosotros. Ceviche de cochayuyo. Sí, con cebolla, morrón. Oh, es que está bueno, mira. Cómo cruje la cebolla, el pimiento, la suavidad del cochayuyo. La acidez del limón. ¿Sabes qué me falta? Bueno, esto es un salmón al horno. ¡No! Así lo preparamos acá en la... Esta es la receta de Chibi. Sí. ¿Qué tiene? Yo le echo todo lo que... Verdura, tomate, cebolla, puerro. ¿Condimentos? Condimentos, sí. ¿Qué condimentos? El orégano, el orégano es lo principal. Pongámosle el queso esto. Volvemos al horno. Sí. Y quiero que me enseñes a trabajar el cochayuyo y el luche. Ah, ya. Voy a quitar la boñita. Vamos a trabajar así, peladito mejor. Y acá, ya yo voy a hacer fuego. Sí. Sí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tienes? Hay un caldillo de alfombro. Caldillo. Llegamos malas. Porque llegamos a mal lugar. Permiso, Chibi. ¿Vos a probarlo? Bueno, va. Vean esto, miren. Y se repara lo mejor. Ahí está la princesita de Conga, miren. Qué maravilloso. Puerro, zanahoria rollada, cebolla. Nada más y el Congre o no? ¿Cómo que nada más? Y un sabor increíble. Oh. Oh, Dios santo. Esto representa el cariño, el trabajo y el esfuerzo de la gente del sur. Sí, pues. Mmm. ¿Aquí hay locos? Esto es capítulo aparte. Esto es una locura. Mira, 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 mira. Te voy a mostrar, mira. Se desarman con la mano, mira. Mira, 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 mira. Si pudieran ver lo que está pasando en mi boca. ¿Qué va a trabajar ahí, Silvita? Vamos a hacer el luche frito para acompañarlo con las papas. Con las papitas. Silvia, ¿cómo llegaste a esto de la cocina tú? Por necesidad, porque la verdad la cosa es que yo era artesana. Soy artesana en realidad. ¿Artesana en qué? En cuero de pescado. Ah, sí. Me gusta hacer este de todo. Telar, en manualidad, de todo. Y resulta que mis hijos se fueron a estudiar. ¿Ya? Y la artesanía no se vendía mucho. Así estuve que inventar algo para tener plata. Silvia, como muchas mujeres emprendedoras, luego de la muerte de su marido, sacó adelante a sus dos hijos con lo que mejor sabe hacer, cocinando. Hoy se perfila como la gran picada de Puerto Cisne, donde se destacan sus platos con sabor casero. Las dos, las dos. Silvia, ¿y tenías algo más en tu saborcito que en el horno? Sí, aquí está el horno. ¿Te acuerdas cuando le pusimos quesito a los... El salmón, que le colocamos queso y ya se derritió. Vamos a picar este... Ya, eso. Esta paletita, miren. Con productos maravillosos y con muchas, muchas... ¿Tenías ansias de que llegaramos a verte? Sí, pues. ¿Sí? Sí. Tú me contaste que eres artesana. Sí. De ahí pasaste a la cocina. Claro. ¿Y tienes trabajo de artesanía que puede haber? Sí, hay en esa otra... Vamos a ver si es verdad. Pásenme. A ver. ¡Ah, aquí es tu rincón artesano! Este es mi rincón, aquí. ¡Ah, qué bonito! Mira. Hago cositas de cuero de pescado. ¿A dónde es cosita de cuero de pescado? Esto es de cuero de pescado. ¿Eso es cuero de pescado? Congrio, falmón. ¿En serio? Algunas conchitas, lanas de la zona. ¿Cómo trabaja el cuero de pescado? ¿Cómo lo digas? Se corte, se corte. ¿Esto no huele a pescado? No. ¿Segura? ¿De qué es este? Es congrio. Mira el congrio. Y después la carne la hago caldillo. Y el cuero lo como en eso. Mira, estas casas tienen queso más agradable. Un gorrito. A ver, un gorrito para mí. ¿A dónde he encontrado un gorrito para mí? A ver, este gorrito. Por ahí se llama. ¿Cómo estás? ¿Cómo me veo? Me quedo, ¿no? Podría ser. Oye, y la gente come y pasa este rincón a buscar artesanía. Claro, viene a comer algo y de paso se lleva una artesanía. Chibi, yo te quiero agradecer por todo esto. Por tu cariño, por abrirnos la puerta del rincón de Chibi y por tu comida deliciosa. Muchas gracias. Gracias a usted también por acordarse de nosotros acá. Siempre. No te olvidaremos, Chibi. No, yo tampoco. Un caldillo de congrio que de verdad está sublime. El salmón gratinado, nuestro puré de papas que hicimos juntos, nuestro puré con luche. ¿Verdad? Este pebre cochayú, que ya se lo mostré desde el inicio, está crujiente, delicioso, muy, muy bueno. Y la creación, los locos en el bosque de Puerto Cisne. Eso. Desde la picada de la tía Chibi, ¡recomiendo Chile! Salud, Chivita. Muchas gracias. La localidad de Puerto Cisne está ubicada en la undécima región, la tercera más grande del país, pero la menos habitada. Vamos a visitar una familia que ha decidido ir al rescate de las tradiciones patagónicas. Al calor de un gran fogón, junto a familiares y amigos, nos recibe Ricardo Méndez. ¡Perviso! ¡Hola! ¿Cómo están, señores? ¿Cómo están? ¿Bien, Ricardo? Ricardo Méndez, amigo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Una maravillita. Miren este cuadro, miren. Ya empezamos, ya mismo. Cuéntale a los amigos, ¿dónde están? Estamos en Puerto Cisne, en mi quincho, en mi casa. Puerto Cisne, aquí. Puerto Cisne. Frente al mar. Frente al mar. Sí. En su quincho, miren el quincho. Aquí se juntan los... ¿Qué? Para hacer reuniones, para compartir igual. Reuniones, sí, reuniones. El Foley, miren, miren la cara ejecutiva. Está bueno esto. Vamos a conocer entonces a Ricardo, a su familia, y cómo es la onda aquí en el litoral Patagonia. Vamos a poner el costillar de vaquilla primero. Esta es la ensartada. Costillar de vaquilla. ¿Cuál es la diferencia de la carne que tú producís? ¿Tú has comido la otra carne así que compras en otro lugar? Sí, pues nada que ver, pues esta carne es natural, es producida como los... Los pastos acá nos llevan mucho fertilizante y el animal tampoco lleva mucho manejo de antibióticos ni nada. Y la crianza hace también aquí, me imagino que se desarrollan estresados los vaquitas, po. Sí, no, aquí el animal se criaba, tranquilito en el campo. Tranquilito. ¿Sólo sal le ponen? Pura sal. Sí. Va a ser sed. ¿Vos andás con la boca seca? ¿También acertado el otro? ¿Ahí lo cocés de acá adentro? Acá nomás. Mira, buen fueguito, buen fueguito el asado puesto. Estos se van a sentar aquí alrededor, van a matear. ¿Y cómo no? Asado de cordero, un clásico de la Patagüe. Ahí lo mojaron ahorita y media. Mira qué cuadrito, vean aquí. Vean Chavana. ¿Cómo me veo aquí? Ya saben, este es mi trabajo. ¿No es mate? Mientras tanto, voy abajo con las chicas. Vayan a conocer las mujeres por ahí. Y vemos al rato. Permiso. Adelante. Ay, qué rico está aquí. Hola. ¿Cómo está usted, señora Natalia? Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente. Alonso en mi nombre. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Ya está haciendo pancito ya? Sí. Muy bien, qué trabajadora. Ahora, ella es la señora Natalia, la mamá de Ricardo. De Ricardo. Es mi guagua, Ricardo. ¿Su guaguita? Sí, pues. La guaguita que sacó, ¿eh? El más chico de cuántos. De once. ¿Cuánto? Once. Para usted, ¿qué significa tener una suegra como ella con tanta experiencia, con esta energía de vida de 84 años? Imagínese, o sea, yo le saco el sombrero por la paciencia que ella ha tenido al criar a todos sus hijos, a los once hijos que tuvo, trabajadora, aunque esté enferma, ella no tiene dolor. Si no hay que hacerse, aunque esté enferma, no hay que sentirlo sana. No hay que hacerse, no hay que hacerse, no hay que hacerse, no hay que hacerse, no hay que hacerse. O sea, hay que sacarle el sombrero por la experiencia y la sabiduría que ella ha tenido en sacar adelante a su familia. Y ahí, mire, ¿qué es esto? Sí, pescado. ¿Ahumado? Ya, pescadito ahumado. ¿Qué pescado es? Este robalo está ahumado, se pesca aquí en el, en, en, aquí mismo en Puerto Cisnes. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un estofado de robalo ahumado con chapalele y papitas y verduritas. Y usted dijo que me iba a hacer algo a la receta antigua. ¿Qué es? Háganle. ¿Qué le va a hacer? ¿La cazuelita? La cazuela. La cazuela. La cazuela con 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 y dígane con Natal. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué puso? Ajo. Sobuco de vacuno. Osobuco de vacuno. Es que ella cocina su, ella es la que cocina. Está bien. Antes era lo que había al alcance de la mano. El arroz antes, como le digo yo, una vez al, al mes que pasaba el barco con los víveres, ahora ella hacía al antiguo, no me acuerdo. ¿Cocinaste del huevito a la harina? Él es eso, el pancito, claro. ¿Era difícil cocinar para once, para once hijos? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué tenían? ¿Qué comían mucho ahí? De todas las cosas, sí, sí. ¿Tenía de todo en el campo? Mi marido compraba trigo, hacíamos catú y todo, hacíamos muchas cosas. Ajá. ¿Y tenían animales para la carne? Sí, pues. ¿Huerta, invernadero? De todo, de todo, verdura, de todo. En estos años salía montante, pescábamos. Justamente, pescábamos. Si ahí lo que no había era... Por la mano. Lo que antes no había era el alujo, entonces por eso que la señora Natalia tenía... Tuvieron los once hijos. No había televisión, ¿cierto, señora Natalia? No había televisión. No había televisión. No había televisión. ¿Había que buscar tanto de esto? ¿Cierto? Sí. Huevito. Bueno, es de campo, ¿ah? Mira. Es de campo. ¿Por qué se sabe? Adivinen qué es esto. A ver si adivinan. Les voy a dar tres segundos. Tres, dos, uno. Nadie supo. Esto es el cuero de la bola de un toro. ¿Eso es, no? Sí. ¿Sí, allá? Sí. Eso es. Eso es lo que se usaba antes y se curte cuando se van a hacer... Cuando se va a capar, lo utilizan para hacer salero, para guardar la hierba, guardar azúcar. Eso lo usan mucho la gente, que los troperos que andan, ahí guardan sus cositas. Es una bolsita para llevar cositas, ¿verdad? Cositas, claro. Y ahí nosotros lo utilizamos de salero. ¿Qué le parece? Esto es como hacer una... Es como hacer una pasta antigua. Simple. Lo que había, los huevitos de la gallina, un poco de harina. Listo. Mira, volvimos al quincho. Pero mira, ya aquí están pasando cosas. Ya, por ejemplo, ya hay más humito en el quincho. Hay como ambiente. La juventud está presente. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que es esto? El juego típico de la Patagonia. ¿Cómo se llama? Truco. ¿Truco? Dale, dale, dale. Y lo importante es que la juventud está traspasando los conocimientos, los padres, las familias. ¿En qué consiste el truco? En mentir nomás. El más mentir que van. Ah, para eso soy bueno, hijo de bueno. ¿Qué es el mate? Ya. ¿Ya? Esta mate, esa mate, esa mate, esa sí, es buen... Ah. 4, 7, 8. Si el juego consiste en mentir, ¿Aquí otra, cagar a las mujeres? ¡Oh! Los cuatro son los que menos valen. Cualquier cuatro no vale nada. Después un valor un poquito más arriba del cinco. Un valor más arriba del seis, los siete. Pero esos dos siete no van. Sí. Menos siete espadas y siete oro que son los que van a matar. Claro. Los otros dos siete están acá arriba que tienen mayor valor. Espada y oro. Siete de oro, siete de espada, basto y espada, ¿verdad? Nos vamos a mover de la mesa de los aprendices mentirosos a los mentirosos profesionales. Porque acá están profesionales. ¿Cómo es que? Oye, y así se desarrollan los asados, así. Normalmente sí. Normalmente sí. A eso no me refiero con un fuego. Yo sé que se cocina con un fuego. La receta con la señora Natalia y su rovano. Permiso. Ay, que huele rico aquí. Aquí está Ricardo. Se me había escapado del asado. ¿Dónde estaba buscando Ricardo? Por aquí estamos haciendo un chimichurri. ¿Dónde está haciendo un chimichurri? Un chimichurri. Ponemos orégano, merkel, comino, sal y aquí vamos a picar unos ajitos. Miren, ya empecé a sacar pancito. ¿Puedo probar pancito? Permiso. Yo soy tentado. ¿Y aquí van dando igual esto? Esto está, mira. ¿Qué moribu? Lo voy a poner a tono. No hay cazuela sin papo. ¿No hay cazuela sin papo? Vamos a iniciar la preparación del robalo, ¿verdad? Sí, robalito ahumado. Poncha para el chilote. Dime. ¿Qué más le doy, señora Natalia? ¿El robalo? El robalo. Sí. ¿La zanahoria? ¿La zanahoria? ¿La zanahoria tiro? Sí. ¿La zanahoria? ¿El robalo? Demora más entonces. Yo sé, el robalo. El robalo ahumado, qué rico. Qué rico van a comer hoy. Oh, yo no estaba del hambre que me estaba dando. La olla me llama. La olla está en el concote. Está lista, está hiriendo ya. ¿Vamos con los concotes? Ya. Ah, y lo va a cortar. Ya. Ya, ya. Entendí al tiro. Bien. En la botaniente para que no se lo tenga. La mojo. Sí, va a lo que está en la botanilla. Tiene hambre, ¿o no? Pero Natalia, ¿está bien así? Sí. ¿Le parece que lo hice bien? Sí. Un siete, ¿cierto? Un siete. Ya. Pueden, pueden. Su arveja rica. También de huertita, ¿no? Sí. Y ahora el chapalele. Sí. ¿Esto para qué van a acompañar? Esto es para acompañar pesca. Se va hiriendo ahí y se va poniendo encima. Ahí se pone encima eso. Ah. Y vamos a echarle uno listo. Aquí tengo otro. Voy con otro. Ya. Venga con otro. Ya. Tapen nomás. Yo voy arriba a ver a los chicos. Ver la sal, cómo está el ambiente de los mentirosos. Allá arriba están los mentirosos. Y nos vemos luego. Ya, volvimos acá. Acabraba la cosa. Pero vamos a ver las tortas fritas. Mire. Por favor, observa esto. El ambiente invita al baile. Las parejas ya están listas. Marcos, retiro paisaje. Marcos, retiro paisaje. Ay, Gallardo Barón. Te divina el corazón. Te divina. En su paisa En su paisa ¿Cómo se llama el baile? Chamamé 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 Chamamé, ¿eh? ¿Y es como una hueca patagónica? ¿Hay harto zapateo? Sí, se baila así, pues Los muchachos ahí saben bailar bien Sí Me dio cansado, pero... Sí, te veo, es que le pusiste el color. Mucho agitado. Le pusiste el color, sí. ¿De eso se trata? Mucho mate, parece. También. Sí. Y es que ahí no hemos comido. No. ¿Y la boca sí que sega? No, ya está, ya remojada. Está remojada la boca. ¿Y lo vamos con la ranchera? ¡Fansé que no, ya! Y no podía faltar otro ritmo clásico del campo chileno. ¡Fansé que no, ya está! Y hay que pulsearla, ¿ya? ¿Y de ahí se echa para atrás? A ver, si pina algo. ¿Y ahí está el pecho? ¿Qué? ¿Qué? Le voy a dejar un poquito porque... Es que este envase grande que viene. ¿Aquí hay un envase para llenar? Ah, no, ya la sabía. ¿Qué pensaste que estás hablando con quién? Ah, no, ya la sabía. Ya, a bailar otra vez. ¡A llamarme ya, el compadre! ¡Y mira que era aquí para morir y vivir! ¡Ey, lejos de morir! ¡Ahhh! ¡Ya me llamo, eh! ¡A chicotear los caracoles! ¡A preparar la mesa! ¡Están listas, los puertos! ¡Está listo ya! ¡Está listo! Así que va a poner la mesa adelante. Y acá está él. ¡Ya! Costillar entonces nuestra vaquilla. Costillar de vaquilla y un corderito. Medio corderito. Medio corderito. Junto a la jadera. ¿Y esa es alguna porción? ¡Claro! ¡La mía! Una porción. Para eso cierro el cuchillo, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Cómo cruje este! ¡Permiso! ¡Este es mi trabajo! ¡Este es mejor! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy sabroso! ¡Muy bueno el asado! ¿Cómo no te voy a querer, Patagonia querida? Es hermoso ver cómo la familia, los amigos, las generaciones antiguas y las más nuevas se reúnen en torno a la mesa para compartir la esencia de las tradiciones patagónicas. Un aplauso para los asamores. Todos ustedes chicos se pasaron, de verdad, ha sido un día increíble. ¡Salud! ¡Salud! ¡Vámonos! Desde Puerto Cisnes, Región de Aysén. ¡Resolviendo Cisnes! Ya caída la tarde en Puerto Cisnes, aprovechamos lo que queda del día para ir de compras. Nos acompaña nuestra amiga Marisol Reyes, quien junto a su esposo Javier Borges, son dueños del restaurante Lafken Antú. Chabelita es la encargada de abastecer de pescados y mariscos al restaurante. Veamos quién nos lleva. Hola, hola Chabelita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Viviente? Hola Chabelita. ¿Tiene igual? ¿Cómo estás, Pei? Bien. Mucho gusto. ¿Le puedo decir Chabelita? Porque me ha dado todo el rato Chabelita. Mira, aquí llegamos tus probadores de pescados. Mira. Estoy viendo ahí que tiene unos chancharritos. Acá tengo chancharros. Ve. Ver luz austral, ¿no? Bueno, aquí la Chabelita me encanta a mí porque ella trae de, ¿dónde es que trae esto? De Puerto Gaviota. De Gaviota y trae toda la semana, entonces yo siempre tengo pescado fresco. También tengo malta raya. ¿Malta raya? Esa nunca la he... Ah, mira. Se pesa esto, mira. Pero ya que ya lo variamos. Claro, pues aprovechamos que nos vamos con Alonso y lo llevamos para que nos enseñe a cocinar el... Ya empezamos con los desafíos ya. Para que nos enseñe a cómo ocupar la manta raya y es un producto novedoso y nuevo que podemos tener en nuestro restaurante para poder ofrecerle a la gente que nos visita. La raya tiene una particularidad. Es de la familia de los... ¿Sabíste que es de la familia de los tiburones? ¿Cierto? Pero tienen cartílagos en su esqueleto. Esa es la diferencia. La raya. ¿Tú la has usado, Alonso? Sí, la he ocupado en un par de ocasiones. No es un producto muy típico y tradicional de cocinar, porque es bastante escaso primero. Y segundo, por lo que ustedes decían, no se conoce cómo manejarla, cómo manipularla. Y el fileteado también no es simple. Entonces nos llevamos esto y chavalita nos anota esto. Sí. Después me llama y me avisa si vino para... Y después te traigo un chancherrito para que lo pruebes. Ah, sí, podría ser. Te voy a dar esa receta. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Te trajimos todo esto, Javier. Mira, trajimos chancharro, trajimos merluza, trajimos jaiba y trajimos manta raya. Bueno, Javier tiene la misión de filetear tres chancharros. Solamente el filete del chancharro, ¿ok? Para sacar la cabeza, la cora y todo. Y otros dos chancharros, los más grandecitos, los vamos a trabajar enteros, ¿verdad? Con cabeza y todo. El chancharro es un pescado de roca, semejante a la cabrilla y poseedor de una carne firme y blanca. Aquí tendríamos el primer filete del primer chancharro que estamos procesando. Vamos a reservar para este batido que tenemos para preparar el chancharro, el que en realidad ocupamos para la mayoría de los pescados que freímos, que vendimos fritos. Y contiene cerveza, harina, una pizca de sal y merquén. Y mientras el chancharro reposa en sus condimentos, yo me la jugaré con una preparación para la raya. Mi amigo Javier me ayuda en esta labor. ¿Cómo la salsa para que podamos preparar nuestra raya? Ok. Aceite, cebolla, un poquito de ajo. Mientras está a fuego lento para que se siga haciendo pastoso, ya, aquí en el sartén, fuego fuerte, muy fuerte. Y vamos a trabajar entonces los filetes de raya. Es muy sabroso, es de sabor intenso. Es como un cobre a la plancha. Pero para resaltar más el color todavía, ahora un poquito, así, y cuando lo saquemos, otro poco. Paralelamente, Marisol prepara unas ricas empanadas de jaiba. A estas alturas, ya tenemos un exquisito banquete marino. Y otra porción, ah, perejil ahí, cruzado en la masa. Muy rico. Ah, esta es la cerrada clásica de la mañana. Por el perejil lo descubrí. Filetes de chancharro embatido tradicional con cerveza local, con un toquecito de ají. ¿Qué tal? Puro producto regional. Ahí está la raya braseada en salsa de tomate. Aquí vamos a enharinar nuestros chancharros enteros, ¿ya? Así, los pasamos por la harinita, ¿ya? Y los vamos a llevar a freír al mismo sartén donde están friendo los filetes de chancharro. Yo quiero hacer un saludo en agradecimiento al cariño, a la atención, a abrirnos las puertas de su casa, de su negocio. Felicitaciones, muchas gracias por recibirnos. Buen provecho para todos. Saludos. Te va a sorprender el sabor de eso. Disfrutando este tremendo momento en Lafken Antú. ¡Respiro bien! Salud. Salud. Temprano en la mañana nos alejamos de Puerto Cisnes, con el gusto de haber conocido a estos queridos patagones. Ahora, emprendemos rumbo hacia el noroeste. Tras cuatro horas de viaje en auto y transbordador, nos encontramos con la localidad de Puerto Marín Balmacén. Nos espera Jonathan, hijo de aventureros del Yanquíhue, establecidos en esta tierra hace más de 20 años. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cómo estás, Alonso? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, Fabiola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo estás, Javier? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? Excelente. Señora, por favor. Fabiola, mi señora. ¿Cómo estás, Fabiola? Y Fabiola nos trajo mate para navegación. ¿Dónde estamos, Jonathan? Mira, estamos en la entrada del Canal Garrado, ¿ya? Ya. Que es la parte final del río Palena. ¿Ustedes recién acaban de cruzar un ferry? Sí, correcto. Ese ferry antes no existía. Por mucho tiempo, a esta zona solo era posible acceder por avioneta o navegando. En el 2009 se inauguró un nuevo camino que hizo más fácil el acceso a este verdadero paraíso natural. El litoral de Aysén es espectacular, es tremendamente largo. Tenemos las costas más largas de Chile, ¿ya? Y eso es re importante poder valorarlo. Y es por eso que estaba la invitación para que vengas a conocernos, a conocer nuestros productos del mar, a ver cómo vivimos, y sobre todo aquí en Puerto Rolmarín. Mira, Alonso, aquí estamos llegando a la desembocadura del Canal Garrado. Ya este es el brazo pequeño del río Palena, en su delta, que llega hacia el fiordo de Pitipalena. Este es el brazo que acabamos de navegar. En el que acabamos de navegar. Entre el Palena. Y llega aquí la desembocadura. Vamos a ingresar al fiordo y luego hacia mano izquierda vamos a continuar a la isla, ¿ya? Dame un segundo antes de partir y disfrutar de esta vista y de este silencio maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por esta primera experiencia. Y todavía no llegamos. Recién estamos tomando... Y miren esta playa. Después de lo que acabamos de vivir, llegan aquí. ¡Ay, que es un paraíso! Nos vamos a casa. Aquí tenemos que subir. Ya. Estamos a 50 metros. Hay un pequeño bosquecito de rayanes. Y llegamos al pueblo. El pueblito es espectacular. Ya lo van a ver. Está metido entre medio del bosque. Y todas las calles son de arena. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien, bien! Voy a saludar. ¿Cómo está usted, señorita? Bien. ¿Quién es usted? ¡Stephanie! ¡Miren, lo bueno es que aquí hay más gente porque yo antes decía que había más gente aquí en Marip. Pero nos la queríamos, señorita. ¡Ah! ¡Que bueno conocerlos! ¡Mucho gusto, Milton! de carne y hueso ¿Tu nombre? Milton Mucho gusto Milton Héctor ¿Y estos ya te vienen picando ya? Ya, aquí estamos preparando algo Titín es el maestro de los discos de mariscos aquí siempre se juntan entre todos con los pescadores, todos nos juntamos lo típico algo simple, sencillo, hacemos un disco de mariscos ¿Es verdad que te dicen el DJ? ¿Por el disco? ¡Buena! ¡Ya! ¡Vamos chiquillos con los pollitos! ¡Vamos! ¡Eso! Está un poquito el aceite primero que hicimos ahí nuestro jefe Titín colocó una cebollita Titín el DJ ¿El DJ? El rey del disco Lo primero el pollito aquí Perfecto Carne de cerdo humada pollo Lo organiza Tenemos cebollita Y abajo la cebollita que le da la... ¿Cierto? Cebollita de morro Ahora colocamos la almeja Ahora colocamos la almejita Esto es como... Como un curanto como un pulmai Sí, vos Es que tienes que entender la estructura de las culturas Y eso también se vive en nuestras comidas Hay herencia alemana herencia chilota hay familias que vienen de Concepción también y todo se mezcla y hace que esté esto Ya esta es una variante de Duranto más simple Ahora van los choros Más rápidas pero siempre con la intención de compartir Esta tierra nos une y aquí Cholga 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 La fecha ya no tenemos Aquí lo vamos a mantener como un platillo volador Un objeto volador Exacto Yo voy a ir adentro porque sé que tu madre me está esperando en la cocina Exacto Así que voy a ir adentro y vamos a cocinar otra cosita para ustedes ¡Halo! Hola Permiso Hola ¿Cómo está usted? Bien, bien ¿Usted? Me gusta conocerla ¿Cómo está? Muy bien ¿Qué tiene aquí? Mira Miren, miren Miren, paren, paren Vean esto Esta costa sí que es maravillosa Mira Es un hermoso robalo ¡Guau! Vamos a cocinar juntos ¿Yo le ayudo? ¿Le puedo ayudar? Perfecto ¿Qué tiene para cocinar? ¿Qué nos va a mostrar? ¿Con qué producto del Mar de Marín nos va a sorprender? Bueno, con el robalo ¿Ya? Que lo podríamos hacer Tremenda sorpresa ¿Ya? Que lo podríamos hacer Los erizos que yo traje Fritos, sí Por supuesto los erizos Acompañar un exquisito puya al pilpín Oh, miren esta cámara Mira, mira, mira Mira, mira, mira Estos son puyes Te voy a invitar entonces, Alonso A que preparemos Nuestros puyes al pilpín Puyes al pilpín Vamos colocando Un poco de aceite de oliva Nuestro ingrediente base Que es el ajo Que es el que le da El sabor Un trocito de mantequilla Y agregamos nuestro Nuestro producto principal Los puyes Los puyes Estaríamos listos ¿Listo? ¿Así de rápido? Así de rápido El sabor es un sabor Bien, bien suave Pero creo que la cantidad En boca Lo que se siente La textura De varios de estos Puyes en boca Hace Engloba el sabor No hay mucho sabor En el pescado en sí Pero es muy, muy agradable En realidad Me gustó mucho Entonces vamos a A panar este róbalo En el proceso normal Harina Huevo Y después vamos a hacer Harina Huevo Y cochayullo deshidratado Que lo vamos a moler Con un musulero Una carne consistente Tiene buen color Tiene un sabor Muy, muy rico Además Por lo menos tengo Una nueva producción Chivo ¿Viste? ¿Puedes trabajar esta receta? ¿De Mara Tierra? De Mara Tierra Eso tenemos que apurar La fritura Porque afuera Ya nos van a pegar Sí, yo creo Nos van a linchar Estamos Mucha comida Vamos a ver Vamos a ver afuera Cómo están Nancy Primero los Claro, primero los de pan Y posteriormente los de coche De todas maneras Te dejamos aquí Perfecto Vamos a ver afuera Cómo están Perfecto Tengo muchas ganas de probarlo Cómo queda con el cochayullo Afuera está todo pasando Mami, está listo Así que tenemos que apurarnos Un poquito Yo estoy lista Lista, lista Vamos a presentarnos Vamos a cambiar esto Para acá Yo te voy a llevar Con esto Acá fuera en realidad Mira, pongamos mezclados Así vamos conformando El trabajo del día El disfrute del día El cariño Que hemos reunido En todo este día La mesa está a la espera El disco se van a sorprender Y el disfrute Viene, pero Todo La larga espera Llegó a su fin Este es el momento ¡Ponchín! No nos estás hablando tanto Vamos Aquí vimos el Viagra Natural Ahí salen los gemelos. Ahí salen los gemelos. Ahí salen los gemelos. ¿Tú no es el gemelo? Marín, el pueblo es gemelo. Está bueno. ¡Eso es la sota increíble! ¡Eso es polo! ¡Es polo! ¡Es polo! ¡Es polo! ¡Es imposible! Ahí sí viene, ahí sí viene lo bueno. A mí me dijeron que la mujer y la carne se toman con la mano. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Es polo! ¡Es polo! ¡Es polo! ¡Es completo! Lo freímos con cochayullo. Ulis, anímate. Mira, ese es con cochayullo apanado y el otro es con pancito. ¡Mira! ¿Qué tal? ¡Mira! ¡Muy rico! ¡Bueno! ¡Caldito! Un ceviche tradicional, la verdad es que es natural, así, recién sacado. Dudo que esté fresco. ¡Fresco está ahí tú! ¡Eso es otra cosa! Este es apanado. Miren. Blanco, jugoso. Dan ganas de comerlo, ¿verdad? Yo lo voy a hacer por ustedes. ¿No es eso lo que todos buscamos? Compartir con la familia, con los amigos, nuestros productos. Cosas simples para ser tan felices. ¡Desde Puerto Raúl Marín! ¡Recomiendo Chile! Hemos disfrutado de un viaje por el litoral Patagonia realmente sorprendente. Cautivador y lleno de riquezas. Su gente, sus productos y lugares inolvidables como este. Yo, Alonso Barrasa, recomiendo esta nueva ruta litoral Patagonia. Y por supuesto, ¡Recomiendo Chile! Recomiendo Chile, de norte a sur. Sabor y saberes de mi nación. Recomiendo Chile, Recomiendo Chile.